Música Cientos de familias de la comunidad de China observaron con impotencia la pérdida de su patrimonio luego de que las fuertes lluvias del frente frío número 8 provocaron inundaciones que rebasaron hasta los 40 centímetros de altura en los hogares la mala planeación del drenaje de la nueva avenida por parte de la pasada administración estatal y la basura acumulada fueron las causas por las cuales el poblado quedó bajo el agua como pocas veces en su historia Pero no nos había pasado esta tragedia que tenemos ahorita de tanta agua y de tanta lluvia el resultado de que no mandan a limpiar lo que es el caño la obligación del comisario que no ha salido es mandar a limpiar todo el tiempo los caños para que no se lleven de basura por qué esperar esta desgracia inmensa para que todos se atonguen ahorita en que se rompió allá la calle de allá, la zanja de allá es como nos estamos volviendo a inundar porque desde la madrugada estamos dentro de agua porque esto en realidad nunca nos había pasado El principal acceso al poblado fue cerrado por varias horas La avenida principal recién remodelada no tuvo la planeación adecuada y las autoridades de la pasada administración no respetaron el desagüe natural colocando unas tuberías pequeñas que no se dieron abasto para desalojar el agua que bajaba de los cerros Como consecuencia más de 50 familias que viven en la zona se vieron afectadas Esta obra debe analizarse nuevamente para efectos de que en la época de lluvias tenga un verdadero canal que pueda desahogar Pero vamos a hablar con el municipio porque le corresponde al municipio inicialmente de que vea qué es lo que está sucediendo y posteriormente ya el municipio tiene que ponerse de acuerdo con el Estado para que ya tomen las medidas prudentes y pertinentes para que se hagan responsables de la constructora y puedan hacer los canales siempre y mantenerlos limpios en época de lluvias ¿Siempre se inundan así? No ¿Y ahora qué pasó? ¿A qué se lo atribuyen? Me imagino que no funcionó el mega delante ¿El de la obra? ¿La nueva obra? Sí, mucha basura, claro ¿Qué tanto fue lo que se les afectó en su casa? Se mojó todo Todo, 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 los sillones, todo Alrededor de las 10 de la mañana la Secretaría de Protección Civil llegó a supervisar las tareas de desasolve mientras que la Dirección de Vialidad trataba de controlar a los automovilistas varados En el barrio de Santa Cruz, entrada alterna al poblado de Chiná, poco más de 30 familias se vieron afectadas Ahí, el desagüe natural se vio afectado por tanta basura que el mismo comisario propició pues trabajadores fueron a chapear pero no recogieron los desechos y la basura causó estragos Los vecinos limpiaron el drenaje pero también obstruyeron la vialidad en espera de que las autoridades municipales hagan acto de presencia en el sitio y les expongan el problema Todo el tiempo se le dice al comisario Me dijo el otro día, le dije, Hugo, haz el favor de mandar a limpiar los caños Me dijo, yo no tengo dinero para estar componiendo las cosas porque de la autoridad de Campeche no nos dan ningún peso ¿Dónde está el dinero que manda el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? Aquí, esto fue por culpa del comisario Esto se mantenía limpio por los comisarios, durante entró este, no ha hecho nada Todo esto se mandaba a limpiar antes de que empiece la temporada de lluvia Un huracán no lo van a resistir No se resiste Debido al número de afectados, la Secretaría de Protección Civil habilitó la primaria Enrique Canabal como albergue para que las familias lleven sus pertenencias Sin embargo, ninguna asistió Las clases fueron suspendidas en todos los niveles educativos El cementerio de la comunidad quedó bajo el agua Hoy, China resintió los embates de la naturaleza Sin embargo, solo fueron lluvias menores por el frente frío Ahora el temor es que cuando sea un evento de mayor intensidad como un huracán se venga a pique Con imágenes de Jorge Martínez, Telemas Noticias, Nancy Hernández